Hola, ¿qué tal? Es viernes, día 4 de mayo. Países como Estados Unidos, México, Argentina, Alemania o Reino Unido participan en el primer Congreso Internacional de Pintura Mural Contemporánea que hoy y mañana se celebra en la Universitat Politècnica de València. Los participantes buscan establecer lazos de trabajo en común en cuanto a la producción y restauración del patrimonio mural. Conocer los nuevos materiales y las técnicas más innovadoras de la pintura mural contemporánea, así como promover foros internacionales de intercambio de información, son las líneas de trabajo del primer Congreso Internacional de Pintura Mural Contemporánea que se celebra desde hoy en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. El Congreso está planteado como un punto de encuentro para profesionales que tienen que ver con la restauración y conservación de pinturas murales contemporáneas, en donde hemos querido que tengan también presencia los artistas, creadores y gestores de todo este tipo de arte, puesto que es un tema que no se ha tratado nunca específicamente en un Congreso Internacional y que, de hecho, el resultado de la gente que viene lo que nos demuestra es eso, que es un tema muy focalizado pero que tiene interés en muchos países muy distintos. Hasta 100 participantes venidos de 12 países de todo el mundo se han dado cita en este Congreso Internacional. El Congreso se estructura en tres partes. La primera se centra en cuestiones éticas del valor de las obras, la segunda profundiza en los aspectos más técnicos y la tercera, que se realizará mañana, se planteará el papel de la pintura mural como motor económico y social. El programa está organizado a través de ponencias invitadas. Hemos organizado un programa con el Comité Científico invitando a una serie de personas que nos han parecido representativas a la hora de ilustrar este tema y hemos abierto la posibilidad de participar presentando los trabajos a través de un póster que han sido evaluados por el Comité Científico, ha seleccionado aquellos que eran más interesantes y son los que ahora encontramos aquí expuestos que también tendrán su lugar en las actas del Congreso. El Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio de la UPV ha promovido este congreso que se clausurará mañana. El campus de Vera acoge mañana un nuevo evento TEDx. En él, 12 ponentes dispondrán de un máximo de 18 minutos para exponer sus ideas. Aportar ideas que merece la pena difundir es el objetivo de los eventos TEDx que acoge por segunda vez en Valencia la Universitat Politècnica. Más de 500 personas, entre participantes y voluntarios, harán posible la celebración de este evento en la que se vivirá una experiencia al estilo TED. Por un lado, conferencias cortas, máximo 18 minutos. Por otro lado, actividades de networking, conexión, generación de conversaciones interesantes. Y por otro lado, pues, actuaciones arte en vivo sobre el escenario. Esos serían los tres ingredientes. Actuaciones musicales en directo, representaciones escénicas y actividades para niños se sumarán al programa de conferencias en las que 12 ponentes tendrán 18 minutos para exponer sus ideas. El eslogan de esta edición es Emotions Worth Spreading, es decir, emociones que vale la pena difundir. Y vamos a hablar, por ejemplo, sobre la represión sexual, vamos a hablar sobre el marketing, vamos a hablar sobre el cambio, sobre los puentes del éxito, vamos a hablar sobre, por ejemplo, Nacho Goberna, el ex líder de La Dama se esconde, un grupo de los 80, pues, va a hablar un poco de cómo un artista actualmente puede moverse y puede distribuir su arte o su creación sin contar con multinacionales. El segundo evento TEDx Valencia se celebra mañana sábado en el Salón de Actos del edificio Nexus del Campus de Vera. Antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria descubrimos las últimas novedades de ciencia y tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Investigadores de dos instituciones científicas norteamericanas han logrado detectar la duplicación de un gen en el genoma humano que propició que el cerebro de un ancestro de nuestra especie iniciara su evolución hacia la complejidad que hoy nos hace como somos, según informa Rosa Tristán en el Mundo.es. Esa duplicación, un error genético, favoreció, según publican en un artículo de la revista Cell, que las conexiones entre las neuronas se ralentizaran, lo que permitió que formaran más filamentos y, por tanto, las redes entre ellas se hicieran más complejas. Las fechas en las que ocurrió esa duplicación, que fue parcial, coinciden con lo que han contado los fósiles y las herramientas de piedra encontradas en el continente africano. Justo hace dos millones y medio de años hubo un cambio en el comportamiento de los ancestros de los humanos y apareció el género Homo, capaz de desarrollar una tecnología innovadora. El telescopio Pan Stars 1 de la NASA ha captado la imagen más directa de un agujero supermasivo engullendo a una estrella que vagaba demasiado cerca. Los expertos han explicado que, gracias a esta imagen, se podrá ayudar a identificar los restos estelares resultado de un hecho de este tipo, según se informa en la web de la agencia Europa Press. Los agujeros negros supermasivos, con un peso de entre millones a miles de millones de veces superior al del Sol, se sitúan en los centros de la mayoría de las galaxias. Estos cuerpos se mantienen estáticos en el cosmos hasta que algún cuerpo, como por ejemplo una estrella, se acerca lo suficiente como para ser absorbido por su fuerza gravitatoria y acaba destruido. El fenómeno que puede verse en la nueva fotografía ya era conocido por los astrónomos. Sin embargo, es la primera vez que se puede identificar a la víctima del agujero negro. Concretamente, se trata de una estrella rica en gas helio que se encontraba en una galaxia a 2,7 millones de años luz de distancia. El descubrimiento se ha publicado en la revista Nature. Los cambios en la velocidad en la que el hielo se traslada en más de 200 glaciares indica que en la contribución de Groenlandia al aumento del nivel del mar en el siglo XXI podría ser significativamente inferior a los límites superiores que algunos científicos creían posible, según un nuevo estudio publicado en la revista Science, que recoge elmundo.es. Cuanto más rápido es el movimiento de los glaciares, más agua vierten en el océano. En estudios previos, los científicos estudiaron la contribución del derretimiento del hielo de Groenlandia al aumento del nivel del mar. Los científicos crearon un registro de los cambios en los glaciares de Groenlandia mediante la producción de mapas de velocidad a partir de datos de satélites. Comenzaron con el invierno de 2000-2001 y luego repitieron el proceso para cada invierno hasta el año pasado. Los hallazgos mostraron que los glaciares no habían aumentado su velocidad tanto como predecían los peores modelos. Los interesados en participar en el curso sobre voluntariado en cooperación internacional que acoge el campus de Alcoy todavía están a tiempo de inscribirse. El taller se celebra los días 10 y 11 de mayo y ayudará a conocer el sistema de cooperación internacional, cómo participar en proyectos y conocer además el trabajo del voluntario en la práctica. La inscripción se puede realizar a través del centro de formación permanente. También sigue abierto el plazo de inscripción para la segunda semana cultural del vino, en la que el alumno tendrá un conocimiento del mundo del vino y su cultura. También podrá apreciar las características sensoriales que presentan la gran variedad de vinos de las diferentes regiones vinícolas. La segunda semana cultural del vino se celebra del 14 al 17 de mayo. Más información en www.ccp.upv.es. El próximo lunes comienza la semana cultural de la Escuela de Arquitectura. Bajo el lema Mente Mediterránea, Mediterráneamente, se han organizado diferentes actividades y concursos de fotografía, de dibujo, relatos e incluso de cocina. La semana cultural de arquitectura se celebra del 7 al 11 de mayo. Fomentar la creatividad artística de los alumnos de la Universitat Politécnica de València es lo que se propone, es lo que propone la Casa del Alumno con su concurso de pintura y fotografía. Este año celebra ya su octava edición. ¿Estás preparado? Ya está abierto el plazo de presentación de trabajos al concurso de pintura y fotografía que organiza la Casa del Alumno de la Universitat Politécnica de València. En esta edición se espera superar la participación de años anteriores, ya que es un concurso con gran acogida por parte de los alumnos. El objetivo del concurso es fomentar la participación de los estudiantes en el ámbito artístico y es un concurso de fotografía y pintura en el que en la modalidad de fotografía se presentan como máximo tres obras por autor y en el de pintura una obra por autor. El único requisito para poder participar es ser alumno de la UPV, tanto de grado como de máster o posgrado. En una primera fase se seleccionarán las mejores obras y el 31 de mayo se conocerá el fallo del jurado. Tanto las obras seleccionadas como las ganadoras se expondrán en la Casa del Alumno. Para el de pintura hay un primer premio de 600 euros y un segundo premio de 400 euros. Y para el de fotografía el primero está en 300 euros, el segundo en 200 y un premio de un accesi de 100 euros. Si quieres participar tienes de plazo hasta el 24 de mayo. La información completa de las bases de este concurso la puedes encontrar en el blog de la Casa del Alumno. En la sala Atarazanas podemos ver la obra de los artistas seleccionados en la tercera edición del certamen Art menos 30, un concurso que tiene abierta ya su próxima edición y que busca artistas de menos de 32 años. Con Art menos 30 nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Disfrutad el fin de semana y hasta el lunes. Impulsar las obras de jóvenes artistas es el objetivo del concurso Art menos 30 convocado por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Una iniciativa a la que se ha sumado la Politécnica de València a través de la Cátedra DKV Arte y Salud. Los artistas seleccionados en el concurso no sólo participarán en una exposición itinerante sino que se les abrirá las puertas para que su obra sea adquirida por coleccionistas. La ventaja la tienen los participantes no sólo en que la itinerancia es importante sino en que prácticamente los diez ganadores han sido sus obras adquiridas por colecciones privadas y eso siempre va a estar ahí. El entrar en una colección privada no solamente es ya estoy en una colección privada, es que esa colección te va a promocionar. Eres ya artista de su colección y por lo tanto va a intentar y va a ayudarte a que sigas subiendo porque no deja de ser una inversión. La Sala Tarazanas del Ayuntamiento de Valencia acoge los trabajos seleccionados en la anterior edición del certamen Art menos 30. Una muestra compuesta por 50 piezas entre pintura y fotografía. Las piezas de fotografía son magníficas, los cuadros es impresionante, ayer tuvimos la inauguración, hubo mucho público y todo el mundo coincidía en lo mismo. Vaya nivelazo y vaya serenidad que se respira en esta exposición. Son piezas que atraen, son piezas que te llaman. Art menos 30 es una convocatoria que se promueve desde la Sala Paredes de Barcelona y cuenta con la colaboración de varias facultades de Bellas Artes de España, entre ellas la de la UPV y de empresas que se comprometen a adquirir obras. Los alumnos interesados en participar deben tener menos de 32 años y presentar toda la documentación necesaria antes del próximo 10 de mayo. Toda la información se puede encontrar en la página web www.salapares.com www.salapares.com.br.